Después nací a la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenador y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Así amor nos dijeron Y esa lloró la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré sans lágrima Y me di cuenta que mi libertad Venía solo un esclavón Un ruido me separaba d'otro ruido Una cadena mataba otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Nadie se movía Libertad, libertad, libertad Así amor nos dijeron Y esa lloró la guerra Esclavos exiliados, mutilados Son muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y de la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poeta Fuimos poeta Libertad, libertad, libertad Y fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Gracias.